Y en medio de las tensiones entre Buenos Aires y Londres respecto a las Malvinas, la empresa estadounidense Anadarko Petroleum estudia colaborar con el Reino Unido en la exploración y explotación de petróleo en ese archipiélago. Según el diario inglés The Sun, esta empresa norteamericana busca asociarse con la británica Roy Hopper para explotar las reservas de petróleo en las Malvinas. En este sentido, varios ejecutivos de Anadarko han viajado a Puerto Argentino para hablar sobre un posible acuerdo que permitirá explotar un pozo con capacidad estimada de unos 700 millones de barriles de crudo. Por otra parte, el gobierno de Cristina Fernández considera un posible bloqueo aéreo sobre las Islas Malvinas si los británicos se niegan a negociar sobre la soberanía de ese archipiélago. Es el momento ahora de repasar los titulares más destacados del día. El ministro de Relaciones Exteriores de Siria ha expresado la determinación de su país para combatir a los grupos armados. Otra jornada violenta en Irak. Al menos 10 personas mueren y 35 resultan heridas por la explosión de dos coches bomba en Bacta. La empresa estadounidense Anadarko Petroleum estudia sumarse a la exploración y explotación de crudo en las Islas Malvinas.